Buenas noches Perú, buenas noches en el mundo entero porque aquí está Artista Keila Moreno Un día dices sí, un día dices no Tú no sabes querer, tú no sabes amar Corazón ingrato ¡Tú soy Ramos! Mira Luz Producciones, Gilma Producciones Levantamos los brazos arriba Perú Desde Lima, Perú para el mundo Nuestros saludos, sus canciones, sus versiones Con su dulce voz, Artista Keila Moreno Para ti no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes tu amor volubre Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Como el andén de mi corazoncito Como sangran nuestros corazones Cuando alguien nos hace sufrir Cuando ese amor nos hace llorar Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes tu amor volubre Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no Un día dices sí Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Te quiero, te quiero dices, te amo, te amo dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar Al norteñito de mis amores, espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar Al norteñito de mis amores, espero tu decisión Sacude, sacude, así, así Sacude, sacude, así, así Báilalo, báilalo, así, así Con Keila, Keila Mojero Sacude, sacude, así, así Sacude, sacude, así, así Báilalo, báilalo, así, así Esa vueltecita, así, así Ese herpa Javier Mesa Ese toquecito magistral Miguelito Medina Y se da rumbo a Juliaca Runer Mapos Ese bajo runner Jordi Jesús Ese bombón, ese bombón Cómo suena Cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena Cómo baila, cómo goza, cómo goza Keila Mojero Tuzu y Ramos Producciones Miraluz Producciones Gilmar Producciones Hostal Dubai En Bucalpa Sisto Joncha Tuz Arias Sisto Joncha Sista Joncha Sistema Sistema